Estamos aquí en el barrio Ospina Pérez, mirando el caso de este terrible maltrato animal. Aparte de ser un animalito cachorro callejero, alguien lo quemó y le abrió la cabecita. Por Dios, esto sí, mejor dicho. Vamos a rescatarle. Dicen que hace 15 días alguien le echó agua caliente. Muestra. Muestra la cara. Hace 15 días. ¿Por qué tres días? Y el agua caliente. Ella no estaba así. Miren por debajo como está también. Ahí pone animal. Está muy grave ese animal. Bueno, vamos a llevarla. Vamos a llevarla al refugio Manantier. A ver qué podemos hacer por ella. Vamos a llevarla al refugio Manantier. Gracias. Gracias. Gracias.